Si alguna vez hablaste con Sampaoli porque no te consideró en la U, no te consideró la selección, y como decías tú, en Málaga, estabas jugando la Champions en tu mejor momento, y ni aún así. Entonces yo no sé si alguna vez lo hablaste con él, con su entorno, o te preguntaste el por qué. Sí, hablé con él, pero bueno, hablé con él cuando me fui de la U. Hablé con él porque, bueno, él me dijo que no quería que me fuera, que contaba conmigo, pero que no me aseguraba, a lo mejor, el rol principal que estaba teniendo hasta ese momento. Yo le dije que lo entendía, pero que al final también pasaba un tema por un tema personal, que yo me sentía que había cumplido un ciclo, entonces quería probar otra experiencia. Y después, como tú lo dices, sí, estaba pasando por mi mejor momento, lejos en el Málaga, jugando Champions y a gran nivel, y que no me llamara, sí me molestó, la verdad, porque sentía que había hecho mucho más mérito, a lo mejor, que otros compañeros que estaban yendo en ese momento, para poder tener, no te digo de jugar, ni mucho menos, pero sí estar en una hipotética nómina. De hecho, me molestó de sobremanera porque justo un partido, jugaron un anamistoso frente a Alemania, en donde él previamente me dijo, oye, mira, te estoy siguiendo, no creas que no te sigo, capaz que te llame, entonces prepárate bien, no sé qué, y bueno, al final no me terminó llamando. Eso me molestó, porque al final si tú quieres llamar a un jugador, tú coges el teléfono, mandas el fax y lo llamas, simplemente no, entonces al final me hice una expectativa y una ilusión, para nada. Entonces ahí sí lo encontré muy injusto, porque como te digo, estaba pasando por un muy buen momento, y sentía que mi rendimiento ameritaba a lo mejor una convocatoria, porque en ese momento, como te digo, estaba jugando muy bien, y había a lo mejor otros compañeros que no lo estaban haciendo tanto, a lo mejor no estaban teniendo la regularidad en su equipo, y yo sí, así que, pero después de eso no volví a conversar nunca más con él. Manuel, y bueno, ¿crees que tú en la selección hay regalones en ese momento? ¿Ovían regalones y por eso fue el que no te llamaron a esa convocatoria junto al partido de Alemania? No, o sea, yo no lo llamaría regalones, yo creo que los entrenadores y todos los entrenadores tienen jugadores de su plena y total confianza, al final a lo mejor tengan o no minutos, pero son jugadores que a los entrenadores les rinden o les sirven en otras posiciones, y no sé, cumplirán un rol también, porque hay jugadores que a lo mejor no cumplen un rol tan protagónico, pero que a lo mejor suman desde afuera con su intensidad en los entrenamientos, o en la convivencia del grupo, que eso también es muy importante, entonces, más allá de regalones, creo que todos los entrenadores tienen jugadores que son de plena confianza al entrenador y que independiente a lo mejor del resultado, porque a lo mejor ya se lo ha demostrado y por eso lo han convocado, pero que tienen que estar. Manuel, tú recién decías que Arturo Vidal puede jugar en cualquier equipo, estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene personalidad dentro y fuera de la cancha, y en eso también hay como una anécdota que pasó dentro de un bus, a ver si nos puedes contar un poquito dentro de la selección, cómo fue esa anécdota. Estar informado de todo. Bueno, Vidal no es que tenga, creo que fuera de la cancha es más bien tímido, creo que la personalidad solamente la tiene en la cancha. Un día fuimos de esas pocas convocatorias, porque cuando estuve en Málaga todavía estaba el bici entrenador, entonces me llamó para una convocatoria para jugar en Ecuador, y creo que fueron las dos fechas de visita. Ecuador, Argentina, no sé, pero fueron las dos fechas de visita. Y me siento con el Nico Perich atrás, en el bus atrás, y viene Vidal, entonces me dice, oye, Colochi, ¿tú qué hacías en mi puesto? Y yo le digo, ¿dónde dice Arturo Vidal acá en el asiento? Y me dice, oye, si tú venís de invitado no vas. Y ahí ya me partí de la mesa. Bueno, déjame aprovechar mi momento, pero fue una broma, medio broma, medio en serio, pero yo soy lidiano de sangre y me lo tomé con humor, y nos cagamos de la risa en buen chileno con los chicos ahí en el bus. Bueno, si Arturo Vidal es así, yo recuerdo que cuando llegó al Leverkusen, estábamos en Sudáfrica 2010, y hablaba de que Mijael Balak iba a terminar, dejar de tirar los penales, porque él iba a estar a cargo de aquella situación, que Mijael Balak ya fue, así lo decía Arturo Vidal. No, pero imagínate a Balak, imagínate a Balak que Arturo, porque él también tiene una manera de decirte las cosas que tú parece que no te las dice en serio, porque se ríe todo el tiempo, entonces imagínate a Balak cuando Vidal le dice eso, Balak debe decir, oye, este me está jodiendo, y Vidal seguramente se lo decía en serio. Es verdad, es verdad. Colocho, un poco de ficción, pero también apelando a tu vivencia y este deseo de ser técnico. Tenemos tres volantes en Chile, Pulgar, Vidal y Aránguiz. ¿Por quién ingresas tú en tu mejor momento para representar a la selección? ¿Por quién ingresaría? Yo creo que ingresaría por Pulgar. Bueno, el simple hecho de que no es que seamos parecidos, porque creo que él es mucho mejor que yo técnicamente, pero me gusta jugar en el puesto que juega él, delante de la defensa. Los otros dos son como más ida y vuelta, tienen más gol, son más dinámicos, y en el último tiempo me acomodé bastante a jugar delante de la defensa. Entonces, creo que a lo mejor todas las falencias que puedo tener las puedo suplir con un orden, con una inteligencia táctica y la experiencia, que al final también ayuda y suma. Bien, Manuel Iturra, bonita conversación, entretenida, larga conversación contigo allá en España tú, nosotros acá en Santiago, acompañándote, esperamos a verte, bueno, ha sido una conversación entretenida, bueno, recuerdo, buena anécdota, el nancaguazo es el que quedó pendiente y vamos a develar. Sí, vamos a hacer sabueso y vamos a averiguar qué pasó ahí en el nancaguazo. No, no averigüen, no averigüen, por favor no averigüen, que van a caer, no, pueden caer cosas que no han caído nunca. La torre inferno, imagínate que se caiga la torre inferno. Lo que tú no sabes es que el señor catalán, lo que tú no sabes es que el señor catalán, nosotros cortamos la cuña, así que está, vamos a evaluar si es que te la mostramos después. Mentira, no la contó, no la contó, fue respetuoso, respeto el camarín. Te mandamos un abrazo, Manuel, muchas gracias, cuídate mucho. Igual, muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes por el contacto, que estén muy bien. Abrazo. Abrazo. Bien, importantes novedades dejó el Consejo de Presidentes realizado esta mañana en torno al fútbol chileno. Jorge Cubillos. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Justo en saludarte. Nueve y media de la mañana comenzó este Consejo de Presidentes, que tenía una sola finalidad, un tema en pauta, que era aprobar el nuevo Código de Procedimiento de Penalidades, es decir, las multas, las sanciones para quienes no cumplan con los estatutos, o mejor dicho, el código que se adapta al COVID, en este caso. No se podrán celebrar los goles con abrazos, no hay intercambio de camisetas, banderines, quienes circulen por lugares prohibidos serán sancionados, los escupitajos, sonarse la nariz, por ejemplo, entre varias de las medidas. Habló el presidente de la NFB, Pablo Milad, al final de la cita, y esto fue lo que dijo. Hoy se han aprobado los procedimientos y penalidades para hacer cumplir todos los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias. Se han aprobado de forma unánime, histórico, en el Consejo de Presidentes. Y eso dice que hay un compromiso, primero con la autoridad y en una situación de pandemia, de cumplir estos protocolos de forma completa. Este es el compromiso de todas las instituciones y del fútbol chileno. Yo quiero agradecer a cada uno de los presidentes por el compromiso a sacar esto adelante y volver lo antes posible con el fútbol chileno. ¿Cuándo es esa vuelta? Sigue siendo no oficial todavía, pero de hecho se mencionó en el Consejo, el día 28 de agosto. ¿Qué partidos? Los pendientes y probablemente la primera vez. Pero esto debe ser oficializado por el gobierno. Pero reitero, el 28 sigue siendo la fecha para el retorno del fútbol. A propósito del retorno del fútbol, copas internacionales, hasta el jueves, 18 horas, hora Paraguaya. Hay plazo para que los países que no aprueban el protocolo de ingreso y salida de equipos en Copa Libertadora y Sudamericana tengan la posibilidad de inscribir nuevos estadios para jugar de local. Por ejemplo, si Colo Colo, la Católica quiere ir a jugar a Mendoza, podrían inscribir eventualmente el Malvinas a Argentina. Hay cuatro países que ya aprobaron dichos protocolos. Venezuela, Ecuador, Paraguay y hace un rato solamente Brasil. Los seis países restantes de Sudamérica, todavía incluido Chile, obviamente no han aprobado estos protocolos para efectos de si se juega o no en condición de local en su territorio. Bien, eso en materia internacional, lo destacaba Jorge en materia nacional, unanimidad en los clubes para determinar los protocolos con la sesión de los clubes y la voluntad de respetar todo para que la actividad vuelva, se disputa, hay multas de por medio, en fin, hartas cosas que obviamente vamos a profundizar en nuestros próximos espacios aquí en el CDF. Jorge, te mandamos un abrazo grande. Chau, chau compañero, hasta pronto. Porque cubillos con la información del Consejo de Presidentes, chau Marcelo, chau Romy, chau Gladio, chau Gladio. Un placer. Cuídense, traten de carcer en la casa, para qué salir.